Vamos a sacarle esa carta, aunque me faltaba. Vamos a ver para esa garganta. Vamos de bolada. Vamos de bolada. No sé qué se ve. ¿Qué hará esto? ¿Cómo es que la gente se está ganando? Vamos de balón. ¿Qué sé? ¿Cómo andas? Oye, ahí va. ¿Qué? Venga, oye. Me robaste los razones. No, ya. Venga, oye. Venga, oye. Venga, oye. Venga, oye. Venga, oye. Venga, oye. Leno, oye. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no. Es que recuerda que este güey. ¿Cómo? La te ve. Y como es que la misma amiga, güey. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Desde mi serra no les da razones ahí, güey. ¿Qué pensará? Para debo. Para debo. Así es en la marca de los dos. ¿Qué? ¿Cuál más? Ah, es lo que te enseña. Ya, con la suerte. Estrela maíz, la maíz. ¿Cómo? Maestro. Sí, me imagino que la voz. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Para que haya algo en el S&P Si puede caer enrojar al red Para tener tajempago descartado Ahora si tiras aquí No te sabes la manera No sabes si hay algo que hay Si tiras aquí Si quieres el caso Este es mi lado Nos vamos a ir catedralos Un cabrón con riñas Con riñones La tu polla Ahí esta baja Ese es el robot Alta güey Es el mio güey Por lo mismo no es tuyo Alta güey Alta güey ¿Norma? ¿Como cuantos? Acá allá ¿Como cerro? ¿Como cerro? Venga esa parte larga Vamos a la verga Intenta otra vez ¿Qué? ¿Puede que? No te lo apoye Vamos a la chica Vamos a la chica Vamos a la chica ahhh no te mueres no te mueres ahora leje y vas moro no voy a morir chavo yo empiezo ese es intenso no sé ¡Aaaah! Tiene la tensión con dos lados, güey. Aguado a otra lado. Activos. Y... no más, güey. Activos, me robó el chavo loco de la activación. No, 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 no. Rortos, un perro, güey. Si arriba se acaba de morir, no tiene la aguja. No tiene la aguja. Eso le dices solita, güey. ¿Está roto? ¿Está roto? ¡Ay! ¿Está roto? ¡Muy bien! ¿Por qué te viste con un lado? Si toca iguales Si toca iguales Si toca iguales Te voy a estar sacando más No metiste primero el regeki ¿Por qué no metiste primero el regeki? Me echamos primero el fútbol de regeki Tenía tres manos, ya lo había agregado El regeki, quita este, ya echamos como quieras Y te lo robaba, echando este Un chango bueno Que tengas un tifo Un tifonillo, ¿no? Te están haciendo varón Te están haciendo una pregunta Ahora, ¿qué va? Exacto Si, yo estoy bien Me encontré que Perfecto Extra normal Exacto Perfecto ¿Me estoy bien? Perfecto 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 ahí está el pepe y lo van a capturar yo lo voy a estar ahí que está ahí día la morgana eso lo ha atentado la mamá no se dan no se dan el aramo un saludo no puede hacerlo ¡Chinga, ya! ¡Ay, qué pelo! ¡Ya cala! ¡Ahora, vamos a poner en el otro! ¡Todo no nos va a dar! ¡Ya le vamos a entrar! ¡No era posible! ¡Ah! ¡Ahora se va a dar! ¡A eso vamos! ¡Dóble en mi! ¡No! ¿Se acercó el movimiento? ¿Se acercó el movimiento social? ¿Entro para esa batalla? ¿500? ¡Pendejo! ¿1,2,3? ¿Qué hago? ¿3,000? ¡Vamos, Gary! ¡Se quedan entre todos! ¡La misma batalla! ¿Estás listo? ¿Amical? ¡Efecto! ¡Muy bien! ¿Cómo parmé al papá? ¿Sí? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Tiene bien la oscura Vamos a ver antes de que sea Órale Ya mas o menos a todos para que vean como batalla Órale esta bien, vamos Con el primer Pokémon que hay con el Pokémon que se hace al principio El primer Vamos a hacer una duda Normal El que sale el Pokémon que está bajando Lo están pegando Si, lo están pegando Si, lo están pegando Si, lo están pegando Si, lo están pegando Quien niega el efecto de moto es la suya A ver, claro Tiene 5 Yo soy posible A ver A ver A ver Estelar ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Quieres! ¡Si, te acuerdas! ¡Si, te acuerdas! ¡No hiciste! ¡Vamos, mejor! ¿Cuánto área puede estar? ¿Dónde está el área de cementerio para hacer nave kokos? ¿O no? Si, si Ahí en el objeto es tu ¿Heído tiene otro? 7 de 2 20 segundos ¿Simon? ¿Estás? ¿Sí? ¿Cuánto extraño? 3 5 3 2 2 3 6 6 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no.